Hola mis hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a Conducción MX. Yo me presento, yo soy Franz y el día de hoy vamos a ver el Corolla 2022 de Toyota, el auto más vendido del mundo. Toyota Corolla, el auto más vendido del mundo dentro de la marca de autos más valiosa del mundo al día de hoy. Es uno de los sedanes compactos con la mejor balanza costo-beneficio dentro de su segmento, que si bien en generaciones anteriores no eran tan bonitos siendo sinceros. La razón para tener un Corolla era el espacio, la seguridad y principalmente la motorización que puso en el top de lo top a Toyota, ganando la fama de que los Toyotas duran un millón de millas sin problemas mecánicos. Pero mis hermanos, eso ha quedado atrás, ya que desde que se implementó la arquitectura TNGA con Camry en 2018, por casualidad los autos que se han fabricado bajo esa arquitectura son brillantes en diseño, como Camry, RAV4, Highlander, CHR y por supuesto Corolla. Ahora no solo son confiables y muy seguros los autos de la firma japonesa, ahora gozan de un gran diseño al exterior, que si bien aún no son perfectos, te sentirás orgulloso de ser dueño de un Corolla. Con faros muy afilados con ese diseño tipo hacha acostada, la parrilla amplia con boca de ballena, con rejilla tipo panal, que se funde con unas molduras que enmarcan los neblineros. Misma plataforma que hoy en 2022 logró que Corolla por fin tuviera una versión deportiva, el Corolla GR, con más de 270 caballos de fuerza, que sin duda a los fanáticos de Corolla les hará soñar que tienen uno de estos. En general no encontraremos cromo, pero sí muchos listones negros, dándole un look más deportivo y rudo, aunque nos hubiera gustado una bajada más copé en la parte trasera, aunque no está mal, teniendo en los laterales una línea muy pronunciada, pasando por la parte superior de las manijas, línea que viene desde la parrilla y se funde a la altura de la parte alta de la cajuela. Asimismo podemos llegar a tener un alerón para la versión tope, que realmente es más estético que funcional, pero le va muy bien. Adicionalmente podremos tener doble escape en cromo, la antena estará integrada al medallón y contaremos con espejos al color de la carrocería con luces direccionales y desempañante. También podremos tener quemacocos para las versiones XLE y SE. Así como unos rines de 16 o 17 pulgadas, que junto con el juego de luces LED DRLs, así como el diseño de Triple J, quedarán espectaculares, los faros serán BLED y podremos tener una línea LED en la parte trasera. Las medidas de nuestro Corolla 2022 serán de 1.45 metros de alto, 1.78 metros de ancho y 4.63 metros de largo. Nuestro tanque de combustible será de 50 litros y todo será puesto en movimiento gracias a un motor 1.8 litros de 4 cilitros, que nos otorga 139 caballos de fuerza y 126 libras-pie de torque. O un 2.0 litros de 169 caballos de fuerza y 148 libras-pie de torque, que dentro de los motores 2.0 litros naturalmente aspirados realmente es de los mejores desarrollados y optimizados, ya que tendrá una potencia y dinamismo superior al del nuevo Nissan Sentra, que solo nos otorga 145 caballos de fuerza. O al de nuevo el antra 2.0 litros de 147 caballos de fuerza. Al interior podemos encontrar un diseño vanguardista moderno, que si bien no es el que más sorprende, realmente cumple y es muy bonito. Tal vez si quieres un poco más de estilo Mazda 3 o incluso el nuevo MG GT, podrían interesarte en ese apartado. Pero Corolla no lo hace mal, con acabados en plásticos suaves en combinación de plásticos duros, algunos detalles en imitación aluminio satinado, volante y palanca con botonería multifunción forrados en piel. Todo se sentirá de muy buena calidad y de ensamble. Y si optas por la versión SE, contaremos con paletas de cambio al volante que le darán un look bastante deportivo. Las vestiduras podrán ser en tela o piel sintética dependiendo la versión. Y nuestros asientos serán tipo cubo, para las primeras versiones, con ajuste eléctrico o manual de 6 direcciones. Y para la versión SE tendrán un diseño más deportivo. La banca trasera tendrá espacio para 3 adultos y será abatible 60-40, con una palanca de bajada rápida para ampliar el espacio en cajuela, lo cual te dará muchas opciones para el guardado de tus objetos. Nuestro encendido será por botón con llave inteligente, contaremos con cámara de reversa, cargador inalámbrico QI, entrada USB de carga rápida y una entrada de 12 volts, espejo electrocrómico, portavasos delanteros y traseros, aire acondicionado manual o automático, un closer análogo con computadora de viaje o digital de 7 pulgadas y para infoentretenimiento una pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, que contará con un sistema de audio de 6 bocinas sin firmar, entre otras cosas más. Llegando al apartado de seguridad, contaremos con 8 bolsas de aire. Así es, no 6 ni 7, sino 8 bolsas de aire, mis hermanos. Frenos de disco en las 4 llantas con ABS y EBD, anclajes ISOFIX para tus bendiciones, control de estabilidad, control de tracción, monitoreo de presión de llantas, control velocidad crucero, entre otros más. En este apartado cumple bien, pero si quieres tener asistencias activas más importantes, Nissan Sentra en sus versiones tope podría ser mejor opción en este apartado. Para México tendremos 5 versiones, la base manual de $372,800 pesos, la base con caja CVT de $381,900 pesos, la LE con caja CVT de $411,100 pesos, la XLE de $448,900 pesos y la SE de $486,700 pesos. Su competencia directa será Volkswagen Jetta, Mazda 3, MGGT, Hyundai Elantra, Kia Forte y Honda Civic principalmente. Y bueno, mis hermanos, ¿qué les ha parecido el producto? A mí me encanta. Tengo que aceptar que no he sido fan de Toyota Corolla toda la vida. Soy fan desde esta generación, que ya tuvo un facelift, a diferencia de cuando llegó originalmente a esta última generación, que solo teníamos el motor 1.8, ya tenemos el motor 2 litros, que es un motor 2 litros demasiado potente, mis hermanos, para ser naturalmente aspirado. Está bastante, bastante bien. Más de 160 caballos de fuerza. Está muy bien. El problema es que es ese, solo está para la versión tope. Este motor es el que debería tener toda la gama. Todas las versiones deberían tener el motor 2 litros que tiene la versión tope. Y con el mismo precio, no como que ah, sí, se lo metía para aumentar los precios. No, deberían tenerlo todas las versiones y obviamente el aumento de precios solo debe variar por equipamiento, tecnología, asistencias, etc. Y acabados, por ejemplo. Pero el motor ya lo debería traer. Con esto sería el auto ideal. Si tuviera ese mismo precio, con ese 2 litros. Porque por un precio un poquito más de dinero, por ejemplo, la versión tope, la S de 480 y tantos mil. Nos bajamos una. Las versiones de Mazda, por ejemplo, Mazda 3, todas las versiones tienen el motor 2.5. Bueno, en la que acaban de meter, el Mild Hybrid tiene un motor 2 litros, pero todas las demás versiones tienen 2.5 que cuestan menos que la versión XL de Toyota Corolla y la versión E-Grand Touring que viene ya muy equipada. Ya te sientes en un auto con mucho más lujo, mucho más confort que lo que tiene Corolla con Mazda 3 y Grand Touring. Y está debajo de la versión SE de Toyota Corolla. Pero sí está un poco más arriba, por lo mejor 10 mil pesos de diferencia, contra la versión XL de Toyota Corolla. Pero yo sí me inclinaría por eso. Si ya te vas por la versión XL de Toyota Corolla, por 10 mil, 12 mil pesos más, vale más la pena el Mazda 3 y Grand Touring. Por mucho, mis hermanos. Porque Toyota Corolla, aunque tiene ya la plataforma de arquitectura TNGA, no llega con el Safety Sense. El Safety Sense que ya trae Camry, que ya tiene RAV4, que ya tiene el Corolla Cross. Que es el sistema de los sistemas más completos en seguridad que existen al día de hoy, mis hermanos. Obviamente hay más marcas que también tienen sistemas muy completos, pero desde sus versiones de entrada, Camry, RAV4 y Toyota Corolla Cross, desde la versión así de entrada que llega, todos tienen el Safety Sense. Hay empresas como por ejemplo Nissan, que el nuevo Nissan Sentra es súper seguro. Tiene todas las asistencias que te puedas imaginar. Pero ojo, solo las versiones tope, no desde la versión de entrada. La versión de entrada viene igual de segura que el Toyota Corolla. Incluso el Toyota Corolla tiene 8 bolsas de aire. Es lo único que sí me encanta. 8 bolsas de aire. En Mazda 3 vamos a encontrar 6 bolsas de aire. Pero creo que con 6 bolsas de aire y el confort que te da Mazda y ese motor 2.5 que tiene más de 180 caballos de fuerza, vale la pena realmente irnos por ese producto. Y también el diseño de rines. Va a ser muchos más extras. Toyota Corolla lo que tiene es fama. Fama, mis hermanos. Tiene la fama de ser de los autos más confiables, de los autos más duraderos y por lo mismo también tiene un gran valor reventa. Pero como sea, el producto es muy bueno. El producto es una arquitectura. El TNGA es una arquitectura que es muy confiable, muy segura. Eso sí, en comparación de eso, tú quieres un vehículo con este tamaño, un compacto, un sedan compacto, que no gaste mucho combustible. Ahí sí sigue siendo el rey. Este Toyota Corolla, créanme que va a ser mejor opción que más por el Hyundai Elantra, Kia Forte, Mazda 3, por ejemplo. En su versión 1.8 o 2 litros, va a ser un motor más confiable en cuanto a consumos de combustible. Por este lado, puede que te inclines y valga muchísimo la pena, pero si tu gusto es manejar, tu gusto es salir a carretera y pisarle, tal vez haya mejores opciones por un mejor, por un costo menor, más bien. Porque por lo cual tienes que irte por la versión SE forzosamente para tener ese motor 2 litros, que si bien sigue siendo un motor que no es el más potente del segmento, es un motor que ya te vas a sentir divertido. Es un motor que ya vas a poder manejarlo de manera dinámica, divertida, interesante al menos. Bueno, mis hermanos, deja en los comentarios, tienes un Toyota Corolla, no importa el año, deja en el comentario qué año, qué generación y deja tus experiencias, lo bueno, lo malo, qué te ha gustado del auto, qué no te ha gustado, si sí realmente ya le sacaste más de 200 mil kilómetros, al menos para México. Porque Toyota lo que tiene fama es que son los autos más duraderos en cuanto a tren motriz, motorización principalmente, que no tienes que hacer, mientras lleves a servicio prácticamente, no vas a tener que preocuparte de nada, nunca. Nunca vas a tener que llevar todo a tu taller porque te falló. Siempre y cuando les des sus servicios constantes, sus buenos cambios de aceite, etcétera. Yo me despido de mis hermanos, les recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok como Conducción MX para que vayan a seguirnos por ahí. Y les recuerdo, si ya suscribieron, activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay video nuevo y se enteran un poco más del mundo automotor en general. Yo soy Franz, pásenla bien.